Amalia Amalia llegó a la tupe y se le giró Amalia llegó a la tupe y se le giró Amalia llegó a la tupe Y se giran Amalia llegó a las nubes Y se giran Amalia va quieta y Amalia va a llumbre Que lo que tiene es Amalia Van los hombres Amalia llegó a las nubes Y se giran Amalia, no me quedes por allá Hay más de esa nubes Que lo que tiene es Amalia Amalia llegó a las nubes Y se giran Soy yo Luisito La tiza La tiza La tiza Gracias por ver el video. 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 Y seguirá. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.